La pintura conjuga elementos de la representación plástica como Formas, colores, texturas, armonía, equilibrio, perspectiva, luz y movimiento. La pintura es una de las expresiones más antiguas de las bellas artes. Su origen se rastrea en las pinturas rupestres diseminadas. La pintura es una de las disciplinas tradicionales. A través de la pintura los niños descubren un mundo lleno de... Colores, formas, trazos e imaginación simbolizan sentimientos y experiencias. ¿Qué estimula la pintura? La comunicación, la creatividad, la sensibilidad y aumenta la capacidad de concentración y expresión de los niños. La pintura es arte, por lo cual no debe ser una actividad repetida ni condicionada a viejos patrones. Los cursos de pintura infantil son recomendables. Al igual que llevarlos a exposiciones de diferentes pintores, para los más pequeños hay museos que ofrecen visitas guiadas, talleres y juegos. Conclusión La pintura es beneficiosa para los niños porque... Desarrolla su individualidad, autoestima, personalidad, habilidades para la resolución de problemas. Organiza sus ideas, estimula su comunicación, favorece la expresión, percepción, organización, la creatividad, expresión de sus sentimientos, los serena y los tranquiliza. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!